Hace muchos años, no me acuerdo bien si ocho o diez, vino aquí al país un italiano llamado Tiziano Gerro. Si te acuerdas, que vino y dijo el cabrón que las mexicanas estamos bigotonas. Yo ni cuenta me había dado que tenía bigotes, hasta que Tiziano Gerro dijo, agarré el espejo y, a la madre, si es cierto, si tengo. Hasta tenía uno hecho churro aquí, fíjate, y nunca me lo había notado. Bueno, fue conmoción nacional, todas andaban, ¿qué hacemos? Estamos bigotonas, ¿qué se va a hacer? Empezaron las recetas, una vecina me dijo, rasúrate, Yuridia, todos los días rasúrate para que no te salgan. Otra me dijo, ni se te vaya a ocurrir rasurarte, porque te sale de vato el mostachón bien grueso. Entonces, ¿qué hago? Una amiga me dijo, decolóratelo, güey, no te lo quites, decolóratelo con peróxido, así le hago yo. Le digo, pues sí, tú estás güera, yo prieta y el hocico rubio, ¿quién me la va a creer? Una prima me dijo que los bigotes se quitaban con cera caliente, pero no me dijo que era una cera especial. Agarré la veladora de San Juditas, mira, hasta prendida me la vacié toda. Todo el hocico me quemé, toda fruncida que quedé. Fueron meses en tratamiento para que me lo descruncieran, y todo para complacer a Tiziano Gerro. Y luego para que saliera gay, pues eso hubiera dicho el cabrón, que era lo que le gustaban, los bigotes. A partir de ahí, las mujeres nos estamos quitando todos los pelos sabidos, y por haber, nos quitamos desde ceja, bigote, ay sí, labrazo, pierna, chamorro, los del dedo gordo del pie. Yo le digo los olvidados, siempre se nos olvida quitarnos esos. Ya vienes muy mona, entaconada, volteas, y era ellos así, parados, bien presentes, unos hasta hechos nudos. Imagínate nomás, ¿a dónde ha llegado la salvajez de muchas mujeres que ya no se regresan por un rastrillo? Así, alzan la pata en cualquier banqueta y pinches pelos, así, mira, a estirones, cual verdolaga, con toy raíz, salen. El otro día me dice una amiga, a ver si nos vamos a un spa, le digo, pues nos vamos, dijo, sí, para que nos pongan las piernas calientes y nos den masajito y reflexoterapia en las patas, y a ver si nos depilan el aisila y el área del bikini, le digo, ¿a poco vas a ir a la playa? ¿Cómo? Le digo, sí, o sea, por lo del área del bikini. Güey, no, o sea, eso es de a huevo. A ver, ¿cómo que? A ver, ¿cuándo fue la última vez que te depilaste el área del bikini? Yo, le digo, pues, ¿cuándo sería el, este? Le digo, ay, cabrón, que me agarraste fuera de base con esas preguntas, le digo, este. Pues, así, un cálculo rápido, le digo, ¿cuándo sería? No, pues, como desde que nací, que yo no me depilo el área del bikini, mi amiga se infartó. Güey, no puedo creerlo. Güey, no, o sea, nada más de imaginarme, güey, cómo has de traer, güey. ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Depílate, güey! Hazlo por mí, güey, hazlo por mí, depílate. Hazlo por salubridad, depílate el área del bikini. Mira, cuando lloró, me ganó. Le digo, está bueno, hombre, sí voy a ir. Al día siguiente fui a la estética, llego yo y le digo, buenas, ¿verdad? Ella es la mujer de la estética. Le digo, vengo a repilarme. Claro que sí, algún área en especial. Le digo, pues, es que, mira, el bigote no, porque ese ya no me sale. Le digo, desde que me descruncieron a mí, o sea, a mí ya no me salió el bozo. Le digo, no, el bigote fue el, no, o sea, bozo. Aquí se llama bozo, bigote el de los hombres. Me impactó con tanta sabiduría. Hasta me puse nervioso. Dije, a la madre, si aquí no se llama bigote, entonces, ¿cómo chingo se llama acá? ¡Ay, güey! Y yo, para no regarla y no decir palabras que no debo, pues, me di a entender, ¿verdad? Le digo, mira, yo vengo principalmente porque tengo un bosque muy frondoso. No me mandó ecología la vieja, vaya. Le digo, mira, para que me entienda rápido, yo me pongo el calzón y como sean bigotes, así. Ah, ok. Lo que usted requiere es depilación de área de bikini. Le digo, ándale. ¿Sí se llama el área del bikini? Así es. Le digo, bueno, quiero una. Claro que sí. ¿Algún modelo en especial? No, pues, no sé. Yo soy nueva en esto. No sé cómo que me sugieras. Va sacando un catálogo. Con fotografías reales. Vi colas ajenas a diestra y siniestra. Que es la del triángulo de las Bermudas, que es la de Hitler, que es la de Batista. Y yo por más que le decía, es que a mí no me enseñes eso. A mí me afecta ver eso. Le digo, lo voy a soñar. Todo eso que estoy viendo. Le dije, no. En la noche me van a atacar esas madres. Le digo, no, no. A mí sugiéreme algo de acuerdo a mi tipo de rostro. No sé. Pues no, ahorita no tenemos nada de eso. Pero tenemos la promoción del mes. Era febrero. Ahorita le podemos poner el nombre de su pareja o algún mensaje por el Día del Amor y la Amistad. Hasta buen regalo se me hizo para mi marido para el Día del Amor. Le digo yo, ¿me puedes poner Rigoberto te amo? Es que no sé si quepa. Le digo, no, hombre, que escribes la historia de cómo nos conocimos. No, es que me salen a mí de abajo el ombligo para el real. Le dije, no, hombre. Bueno, pues si usted quiere. Le digo, sí, sí quiero. Ponme Rigoberto te amo. Claro que sí. ¿Con miel o será caliente la depilación? Le digo, no, será caliente no. Ni se te vaya a ocurrir, no. Batallé para tragar, ahora para miar. Le dije, no, no. Le dije, de no miar sí me muero. Le dije, no. Ponme miel. Si oye más bonito. Yo no sé quién le puso miel a esa cosa para depilar. De dulce no tiene nada. Es una cosa chiclosa que te untan así con una batelenguas. Y luego te le revuelven y te le revuelven. Hasta te sientes como dulce regional. Mira, puro meñadero, meñadero. Y sin que te lo digan, nada más les tiran. ¡Ay, fue su madre! Mira, después de 15 minutos salí así. Y todavía fui y le pregunté, ¿cuánto te debo? Fíjate, pagar por sufrimiento. Pa' que el méndigo de Rigoberto ni cuenta se diera que allí decía su nombre. Es que ¿por qué son tan desobservativos? Mero 14 de febrero. Ahí estaba Rigoberto en el cuarto, sentado en un sillón que tenemos ahí en mero enfrente de la tele. Y yo acá nerviosa, como un chingado, le doy el regalo, como le doy el regalo. Pues me encueré. Y le pasé encuerada delante de la tele. Y no me decía nada. Pensé, a lo mejor no me notó. Vuelvo a pasar más lento para darle su espacio. Y seguía sin decirme nada, que me encabrono. Le digo, ¡eh! ¡Look at me! ¡Obsérvame! Ya te vi, descarada. Vístete, pues, ¿qué es eso? Que andas encuerada por toda la casa. Le digo, no ando encuerada por toda la casa. Nomás es aquí en el cuarto. Y es para ti. Y yo, ¿para qué te quiero encuerada? Pues, para el regalo. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que no te entiendo. No te entiendo. ¡Chingado, Rigoberto! ¿Qué dice en mi área del bikini? ¿Qué dice? Por eso es que dime bien, ¿para qué te encabronas? Pues, es que ya me cansé de estarte diciendo. A ver, pues, es que dime, a ver. En el área del bikini, dice. A ver, hazte tantito para acá. A ver, ayúdame. Álzate la panza. Álzate la panza. Hijo de tu madre.